Esto es así, al planeta le están dando una paliza. Tremendo. Me pregunto si no, se la estamos dando nosotros. Me va a corregir Bertolotti, me vas a corregir, yo sé. Pero estamos hablando de una bestia, como un terremoto. Sí. Irma, Katia, José, Harvey. Sí, ¿qué pasó? Sí, sí. O sea, tenemos que separar con la parte de terremotos, porque esto no tiene nada que ver, digamos, con los terremotos. No tiene nada que ver. Pero es cierto que justo a la misma vez estamos teniendo desastres por todos lados. Acá está México, mirá acá. Sí. Acá está Miami. Claro, acá estaba Katia, había la mañana. Que recién lo decía, no, es un problema. Porque, a ver, no tiene nada que ver un huracán con un terremoto. Pero si le va un huracán a una zona que tuvo un terremoto, es como sumarle un problema más. Totalmente. México es como que la tiene todas en estas 48 horas. Sí. Ahora, el cambio climático, ¿tiene algo que ver? Mirá, respecto a los huracanes, hace 10 años se hablaba que sí. Lo que pasa es que en las últimas temporadas, los últimos años, no pasó nada. Hacía años que no se registraba una temporada un poco más activa como la que estamos teniendo ahora. Entonces, hay que ver, para que el cambio climático influya directamente en fenómenos como estos huracanes, vos tenés que tener una continuidad. ¿Sí? Y si en los últimos años no hubo nada, es más, hasta se pensaba, ¿qué pasó con los huracanes? Que no afectaban más. Bueno. Javier, Javier, danos esta, Javier Rosalto es nuestro director. Miren lo que es esto, esta trilogía. ¿Quién es este? Este es José. ¿Eh? Irma y Katia. Quiero decirles algo para acomodarlo, porque esto es importante recién lo que acababa de decir en redes sociales. Los tres huracanes en estos momentos... Escuchá bien esto, Guille. Los tres huracanes en estos momentos a la misma vez tienen aviones cazahuracanes. Los tres a la misma vez. Yo quiero decirles esto, y a veces nosotros rogamos en... ¿Para qué sirve un avión cazahuracanes? Es fantástico, porque te provee exactamente la intensidad, el tamaño y la fuerza que tiene. Eso es saber qué es lo que está pasando, hacia dónde se va a mover y salva vidas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en otro país a veces estamos rogando que ande un radar. Y acá hay tres aviones huracanes a la vez en huracanes. Andamos para allá, así podemos componer... Entran todos. NASA, avísame cuando esté lista. Nosotros habíamos puesto al aire una imagen de un avión cazahuracán. Vamos a ponerla al aire en otro momento. Ahora, ¿qué registra eso, NASA? ¿Qué fenómeno hay acá adentro? Bueno, por supuesto, lo que estamos viendo y lo que estamos siguiendo a lo largo de esta semana. Estos tres huracanes. Primero, principalmente, estamos hablando de Irma. Irma que es la de categoría 5, que se degradó en las últimas horas a categoría 4. Y a su paso, que no está solo en el Atlántico, sino que tiene dos huracanes más. Son tres en total, como recién mostraba Mati. ¿Y qué pasa con Irma? Irma arrastra a José. Entonces, lo que hace es que se intensifique, que era de categoría 1 y ahora pasó a categoría 3. Y por otro lado, que haga el recorrido que hizo Irma a su paso. Entonces, los lugares que ya fueron golpeados por Irma, van a volver a ser golpeados, y en este caso, por José. Mirá, fíjate, lo que vos decís, te interrumpo un segundito, NASA. Es perfecto lo que estás explicando. Acá está José y se mueve. Entonces, en vivo ahora. ¿Ves? Acá están las Antillas. Acá está Barbuda. ¿Sí? Que fue afectada. Míralo. ¿Ves que le va? Bueno, ¿ves que le va? Por eso le mandan aviones. Por eso le mandan aviones. Porque están preocupados en una zona que ha sido, a ver, va a dar la vuelta justo acá y se va a ir para acá. Pero la duda es, ¿da la vuelta antes o la toca de vuelta a Barbuda, que está aniquilada directamente? Y es un huracán casi de categoría 4 cuando llega el avión. ¿Sí? Somos muy afortunados de tener en el equipo a meteorólogos. Son personas que estudiaron ciencias de la atmósfera. Tanto Matute, tanto José Bianco, con quien vamos a tomar contacto. Estamos preocupados. Tenemos un montón de preguntas. Matute, seguimos. Sí. No hay ningún problema. Y Irma avanza por acá. ¿La ven? En estos momentos. Es la mayor preocupación que tiene justamente Caribe. Ahora, hay una pregunta que se están haciendo todos. Ahí va. Ahí va el ojo. Se debilitó categoría 4, igualmente es una bestia. Y está bien que empiece a fluctuar su intensidad, lo hablábamos ayer. Era muy raro que mantuviera tanto tiempo la intensidad 5. Era muy raro porque la estructura interna empieza a sufrir modificaciones. Se rearma, ¿sí? Ojo con eso. Porque la disminución... Ahora, hay una gran duda que hay en estos momentos. Si Irma va a seguir por el agua, a ver, no hay duda que va a pegarle a la Florida. Que va a pegarle a la Florida. No hay ninguna duda. Ahora, preocupa al norte de Cuba. Totalmente. Donde está La Habana. La Habana. Toda esta parte de acá es muy poblada. Porque el ojo se le va a acercar esta noche. Y puede o rozar o tocar en alguna de estas partes. Claro, claro. Cuidado. No sé. ¿Sí? Mucho cuidado. Acá en...